Estamos así rápido, 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 porque arrancó, 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 así nomás, de una, de una, de una, estamos en este momento el extensible para la, para, 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 para Twitch, y salió esto, aeróbico, remix, dirigido por Federico Cabrera, damn. Uh, veo. Uh, me gusta eso, boludo. Uh, me gusta. Uh, me gusta eso, boludo. Uh, me gusta eso. Uh, me gusta eso. Uh, que bien ligera. Que bien ligera. Uh. Uh, que bien, 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 ¿cuánto tiempo pasó, yo no lo sé, pero con Fero manejamos, el dinero contamos, la gente hace un poco en el party cuando llegamos. A ver Milo Uhhh 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 me faltan los dos y viene muy bien esto 1, 2, 3, 0, 3 Te lo resuelvo Uhhh 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 ¡Qué bueno que está tu tiempo, amigo! ¡Qué bueno que está tu tiempo, amigo! ¡Uf! Me gusta mucho, Bavi ¡Qué buen tema, amigo! ¡Muy bueno! ¡Me re gustó ya de movida! ¡Ey! ¡Me re gustó de movida, guacho! ¡Me re gustó de movida! ¡La verdad necesito ver! Necesito parar Porque la verdad que estoy como... Un poquito... No sé... A ver, yo... El flow... El flow de Bavi... Eh... Eh... Tiene... Tiene una mezcla de... Para mí... Para mí... Ah, mirá, el remix de este tema, ok Bien, lo que yo siento... Que el flow de Bavi... Tiene un... Yo lo escucho mucho a Bavi... Y yo ese flow ya lo he escuchado Pero no quiero decir que sea malo Sino que lo he escuchado y me re gusta, boludo Como mierda de llaman el tema Que... Ay, ¿dónde está el tema este? No me está saliendo el nombre, por eso no lo... No lo estoy podiendo buscar de una Que son un par, boludo Bavi... Está... Biciá... Está... Eh... Eh... Son... Ay, Dios, no me está saliendo el nombre Y me pone de los pelos cuando pasa eso Bueno, no me sale En fin Bueno Lo que sí Lo que les quiero decir Es que Primero que nada Milo No puede ser que esté a la altura de estos pibes Así nomás Tipo O sea, claramente es un chabón Que tiene mucho talento Eh... Y está así De una Saca un tema con los pibes Así como si nada Y... Creo que... Ah, me gusta mucho lo de Bavi Pero no sé cómo es el flow de aeróbico El original El Itkira me gusta mucho su parte Vamos a escucharla de nuevo Vamos a hacer dos pausas Eh... Uff... Esa no la había vista Voy a ir Ey, está muy fachero Está muy fachero El... Ahora El Baviano, boludo Es pelo blanco Casi no siento los pies Fanático Lo voy a buscar en el teléfono Ahí arrancó tranqui Arrancó tranqui Ey... La parte de ahí De Bavi, bien Bien A ver La El Itkira me había gustado mucho Cuando arrancó Ahí está Ahí me acordé Eh... Ahora Ya sé cuál es el tema Enamorando a mi ex Bien, ese flow Ahí me acordé Para mí es de este tema Muy parecido a este, boludo Este es el flow Este rey Este es middle Easy Y... De nuevo volvió ahí Y ahí está semen Es muy parecido a este flow Es muy parecido a este flow Pero... Es este flow Díganme si no es parecido a este flow A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... La concha Es muy parecido a este flow Es muy parecido a este flow Ahora quiero ver al maldito Milo Una vez más Es muy parecido a este flow Hace rato no saco de party Working for the mommy No... Es un nene, boludo Hey, la de parte de Milo Muy buena Encima barras piolas, boludo O sea... Lo está hablando con la verdad Hey, Luka 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 Uuuuh Buena relo Ay, ese flow de Babilo Ya lo escuché Muy bueno, la verdad Muy bueno Me re gusto No me detengo Un, dos, tres Cero, tres Te lo resuelvo Somos sin arme Estamos preste Con besos Me invito a los dos En mis sacos del show De los pies Se la lleva Milo 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 El mejor verso Me había gustado Me había gustado más La parte de 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 Elite Killa Pero ahora la de Milo Me gustó mucho Babi no le puedo dar Porque el tema El original es de Babi Pero yo le pondría Están muy buenos Todos Pero pondría Milo Litkilla Babi Duco Para mí Pero no me puedo acordar Cuál es la frase Que yo digo Bueno, si alguno se acuerda Díganme en los comentarios Y lo estamos viendo Dejen like Suscribanse Y nos vemos